El fútbol nos enseña el dolor y la humildad. Por cada ganador hay un perdedor. Por cada victoria hay una derrota. Pero a lo lejos nos espera una nueva temporada. Una nueva oportunidad de redención, de gloria, para ser inmortales. Los valientes saltan al campo como guerreros a la batalla, hombro con hombro, cara a cara. El deseo de ganar y la determinación de ir más allá, de luchar, de correr, de hacer entradas, defender, atacar, marcar y celebrarlo. Cuando comience la nueva temporada, aparecerán nuevas estrellas, nuevos equipos nos cautivarán, nuevos estadios llenos de energía, nuevos rivales que nos desafiarán. Lucharemos en nuevas batallas, en el nombre de la gloria, del honor y del fútbol. El juego que amamos, por el que vivimos. Cada desafío, cada celebración, cada minuto y cada segundo. Es el mejor juego. Nuestro juego. La nueva temporada nos espera.